...serie. Nunca fuiste al cine, pero te molestas y otros, pasas sus veladas. Nuestro querido Cuervo desde el pasado viernes nos dijo que, más allá de traer siempre alguna novedad, nos prometió mantener la vara alta en esto de que sean recomendaciones. De eso que podemos encontrar en las plataformas y a lo mejor no sabemos o no nos acordamos, o en su momento fue moda y no quisimos ver, y hoy por hoy es una buena excusa para ponerse frente a un televisor, una computadora, cualquier pantalla, y ver estas películas. ¿Lo vas a mantener, Cuervo? Vos a hacer el intento. Arrancás la columna amenazado ya. Sí, sí. No, va a ser frío. Lo que pasa es que me ha ido recortado, que me está apuntando, no tengo más remedio que decir que sí, básicamente. Pero bueno, vean en un televisor, en una computadora, eviten el celular, por favor, que se pierde capacidad visual y se rompen los ojos, chicos. ¿En serio? Eviten el celular. Eviten el celular. Ah, eviten el celular. No, no, tratar de ver... Sí, yo no miro el celular. No, no, te rompen los ojos, en serio. Pero además, si tiene las letritas de quitado, no veo nada. Van a tener que hablar un día con algún especialista en el asunto, porque además, lo digo en serio, está formando parte de las estadísticas, pero además hay estudios respecto a lo negativo que vas a ver en celulares. El otro día decían que cada 20 minutos que estés así trabajando intensamente con una pantalla, tenés que descansar 20 segundos. Cada 20 minutos, 20 segundos. Y bueno, conozco a algunos que cada 10 minutos... Ponele. Bueno, bueno, arranquemos. Pará, ¿tenés canción celeste? Ah, sí, tenés. No, 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 no que sea tuya, ¿no? No, no, no he llegado. Esas que te gustan. Ándatela pensando mientras veas las recomendaciones. Déjeme rumiarla un poquito. Me parece muy bien. Bueno, arrancamos con la primera. Rumiarla. Me encantó. Lo voy a pensar. Sí, me gustó, me gustó también. Me gustó. Bueno, arrancamos con algo que está en el cine. A ver. Cada vez que aparece un estreno del amigo Richard Linkleiter, y no me paro porque, en fin, me desenchufo, para mí es un evento cinematográfico. Richard Linkleiter, el que hizo, entre otras cosas, aquella trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, aquella con Eitan Hawk y Jolie de Fee, que marcó buena parte del cine de la década de los 90. Y siempre ha hecho un cine muy personal, muy particular. Es uno de los directores estadounidenses más importantes de los últimos tiempos. Este tejano de 60 años. Y no lo digo de casualidad lo de tejano, siendo que es un estado bastante conservador. Él ha tenido posturas y su cine va un poquito más allá. ¿Ese estrenó? Estos estrenos se estrenan en cines. Se llama Cómplices del Engaño. Y rompe un poco con lo que es la tradición del amigo Linkleiter de su vida fílmica, digamos. Porque él le ha interesado siempre el paso del tiempo. De cómo nos manejamos con el tiempo. Bueno, acá, digamos que cruza una línea que hasta ahora no se había dado. ¿Qué es? Hacen un cine mainstream, digamos, de consumo popular. Esto se estrenan en cines, pero en Estados Unidos pasó directamente a Netflix. O sea que yo supongo que en algunas semanas va a estar en la N roja. La pagó Netflix esta película. Pero, repito, se está estrenando en cines acá. Está el amigo Alan Powell ahí, que dicen que es la gran promesa del mundo del cine, del futuro inmediato. ¿Y de qué va esa acción? Es una briga de acción, es una suerte de comedia que se ríe del cine, del cine de aventuras o del cine policial, digamos. Acá hay un infiltrado de la policía que a la vez es profesor en un liceo, que decide hacerse pasar por asesino a sueldo. Hay inconvenientes cuando uno se intenta hacer pasar por asesino a sueldo. Este muchacho tiene la suerte que se cruza, entre otras suertes que tiene en la película, se cruza con Adria Arjona. Adria. Es la hija de Ricardo. Es la hija de Ricardo, que es lo único digno que hizo Ricardo. Es la hija de Ricardo Arjona, es el único hecho artístico valorable que ha hecho Ricardo Arjona en su vida, haber concedido a este ser. Muy buena actriz, muy buena actriz. Ojo con esta piba. Arjona. Es portadora de apellido, un poco triste, pero es lo que hay. Para muchos, para muchos. Es lo que hay. Lo ama Ricardo. Debe haber en este momento gente en la puerta del canal dispuesta a dármela. Sobre todo a las señoras de las cuatro décadas. Fundamentalmente ellas que son las peores. ¿En un estadio más de una vez? Opa. Sí, no. Varios estadios. No vamos a discutir eso, pero sí que su hija es muy talentosa. Exactamente. Además de linda, ¿no? Que a veces es una combinación... Peligrosa. Muy. Bueno, bueno. Nos pasa todo el tiempo montaña. Sí. Las entiendo. Sí, sí. Qué tan linda que... Vamos a la segunda opción. El otro día hablábamos de rescatar algunas películas que... Que acabaron. O que pasó un tiempito o que por ahí no le dieron tanta importancia. En este caso no pasó tanto tiempo, pero el que no haya visto el irlandés, véanla, ya sobra. Es larga, ¿no? Sí, pero se tolera. Se tolera. Es cierto que le sobran... Se pueden ver en partes. Sí, pero sí, claro, es una posibilidad. Es lo último que llegó a pantallas del amigo Martin Scorsese. Película que tuvo todo una serie de inconvenientes, porque comenzó costando creo que 40 millones de dólares, después pasó a 80 y terminó costando 140. La plata la puso Netflix para terminar esta película. Tuvo 10 nominaciones al Oscar en aquel momento, no ganó casi nada. Recuperaron a la plata. De ninguna manera. No. No, no fue un clavo remachado mal. Mentira. Pero la película es muy buena. Independientemente de que está Robert De Niro, de que está El Pacino, de que está Joey Pesci, me pondría de pie de nuevo. Ay, sí. Es de esas historias que le gusta contar a Martin Scorsese. Grandes mitos americanos, muy bien hechos, como corresponde a un maestro del cine, como es este individuo. Una historia que es parte de la cultura norteamericana, lo que pasó con la vida de Jimmy Hoffa, que era el presidente del sindicato de camioneros. Y un día desapareció. Hay vínculos con la mafia, muchachos. Y bueno, y un día desaparecés sin dejar rastro cuando tenés amigos mafiosos. Bueno, todo es posible. La película es muy buena. Tiene algunos momentos... Está Harvey Keitel también, por ahí que me olvidé de decir. Es mágico. Ambientada en los años 60, los vínculos entre lo que ellos llaman familias con la política, familias mafiosos, digo, con la política. Este muchacho Hoffa manejaba los camiones en Estados Unidos. El tipo decía, paramos, y paraba Estados Unidos. El país. Era un pesado. Pero bueno, se supone que forma parte del fondo de algún río, es lo que dicen algunos. O entrecemento también. Puede ser de las tantas formas que pueden ocurrirle. Pero bueno, las actuaciones son memorables. Hay un momento mágico entre De Niro y Pacino, que se llevan muy bien en el rodaje de esta película. Y es una de las grandes obras del cine de este siglo. Véanla, está en Netflix, no cuesta nada. En el grande. Te vamos a poner en un aprieto. Tenés que elegir una más para recomendar. Solo una más. Vamos con Federer, la última analista que teníamos. Federer, los últimos. Los últimos 12 días. Lo amo. Lo amo, definitivamente. Sí, sí, yo coincido. Yo no soy un gran amante del tenis, pero debo reconocer que la generación de este sujeto... Pero está en un sujeto, es un extraterrestre, ¿no? No, era un marciano. No, era un marciano. Era un marciano. Era un marciano. Lo dirige este documental que está en Amazon. Lo dirige Asif Carpadia, un tipo que ha hecho documentales sobre Ayrton Senna, el mejor que yo he visto. Uno sobre Maradona, el mejor que yo he visto. Uno sobre Amy Winehouse, el mejor que yo he visto. O sea que le sobra papeles a este muchacho. Y lo que hace acá es retratar los últimos días de la vida profesional, la vida en activo de Roger Federer. A mi criterio, el más grande tenista de todos los tiempos, pero eso se puede discutir. Y lo que plantea, más allá del dato anecdótico, del hecho de que se retira, el problema de las lesiones, una rodilla que lo estaba volviendo loco, es el vacío que queda luego de que un deportista de élite como este, pero puede ocurrir en cualquier otro deporte, el fútbol, que es lo que uno está más familiarizado, ocurre eso de, bueno, terminás la carrera y después qué. Bueno, Federer se hace la misma pregunta. Alguien podrá decir, bueno, pero es un multimillonario. No importa. No importa cuando te agarra el retiro, entre comillas, cuando tenés cuarenta y pocos años, que haces el resto de tu vida. No, no, y cuando aparte tu vida fue en un nivel de... Altísimo. Altísimo, después ir a tu casa, aunque tengas millones de dólares, sí. Exacto, no es tan fácil y además es un tipo que está muy ligado con ese deporte, su vida. Ha sido el tenis y bueno, lo que dicen por ahí, Rafa Nadal, digamos que ha sido, creo que uno de sus grandes competidores, pero además un gran amigo, pero está Jokovic, está Murray, esa generación dorada realmente. Es un documental extraordinario, véanlo, repito, está en Amazon y es una manera bastante, bastante certera de acercarse al universo de este tenista o este deportista absolutamente excepcional. Ahí me lo quedo. Una maravilla, en el momento que nos piden que vayamos a la pausa, estás terminando. Muchas gracias. Estamos mejorando. Una maravilla, está todo sincronizado en este lugar. Señores, señores, señores.